En Herodos Ejercicio para practicar hoy Mujeres que aprenden a no sufrir por amor Centrar la atención Mi obsesión con mi pareja era desgastadora Todo el tiempo estaba atenta a lo que hacía o no hacía Yo vivía rastreando pistas pretendiendo saber si él me amaba o no Por eso estaba pendiente de sus redes sociales Mi mente estaba anclada a él y yo no tenía vida propia Para poder recuperarme de sufrir por amor La primera acción que debo de emprender es la de quitar la atención de lo que hace o deja de hacer Debo de poner todo mi empeño en esto Para poder disponer de mis energías en la construcción de mi mejor yo Ya que no es posible vivir feliz mientras se está obsesionada con alguien El ejercicio de hoy consiste en quitar mi atención de lo que él hace o deja de hacer Y centrar la atención en cómo yo reacciono ante lo que él hace o deja de hacer Es decir, pongo mi atención a lo que yo estoy haciendo La pregunta del día es ¿Qué cantidad de tiempo invierto yo en ponerme atención a lo que él hace o deja de hacer? ¿Y por qué debo quitar la atención sobre lo que él hace o deja de hacer? Bueno, muy bien, ese es el ejercicio del día de hoy Recuerden que hemos fraccionado la terapia Los 365 días del año los hemos fraccionado en pedacitos de un día Y nos vamos a ocupar de un pedacito a la vez Solo por hoy Vamos a centrarnos en el día de hoy Hoy es 2 de enero Punto Vamos a vivir el 2 de enero Y el ejercicio de hoy es centrar mi atención En mí Es decir, quitar la atención de lo que él hace o deja de hacer A ver, me explico Si un alcohólico se va a recuperar Lo primero que tiene que hacer es parar de beber Si un adicto al juego Por ejemplo, un ludopatra Se quiere recuperar del juego compulsivo Lo primero que tiene que hacer es parar de jugar Y si una mujer que ama demasiado Una mujer que está sufriendo por amor Quiere recuperarse de sufrir por amor Lo primero que tiene que hacer es Quitar la atención de lo que él hace o deja de hacer No tiene que dejarlo Esto es diciendo Quitar la atención de lo que él hace o deja de hacer Ya dejarlo o no dejarlo Pues si la mujer lo quiere dejar Eso es asunto de ella O sea, yo No le doy ningún consejo Yo no le digo déjelo Jamás yo le digo a una mujer déjelo Así que el hombre sea muy tóxico Aquí se trata de poner la atención No de lo que él hace Sino como ella reacciona Entonces encontramos que muchas mujeres Que han sido maltratadas durante años Lo están culpando a él Él me maltrata Y uno le pregunta a ella ¿Y usted qué ha hecho para que él no la maltrate? ¿Usted ya le puso una caución en la comisaría de policía? ¿Usted ya pidió protección en la fiscalía? ¿Por qué él la está amenazando? Ay, no, es que estoy muy ocupada ¿Cierto? Pues estoy hablando de un caso extremo Que la mayoría no son casos extremos Pero por ejemplo ¿Qué es que él se la pasa trabajando? ¿Qué es que él está muy ocupado? ¿Qué es que él no le contesta? Quiten la atención de eso O algo peor Muchas mujeres están mirándole Sus redes sociales A veces están líneas Y empiezan a montarse en películas Eso es lo que hay que dejar de hacer Dejar de mirar las redes sociales Y empezar a centrarse en usted Muchas mujeres manden la mano con él Y son mirándolo de ruego A ver si él está mirando a otras mujeres Esa es la actitud la que tenemos que parar Quitar la atención de él Y poner esa atención en nosotras Con esa energía que queda liberada Porque ya estamos poniendo la atención en nosotras Vamos a poner esa energía A disposición de nuestra autoestima Entonces vamos a hacer actos de amor propio Entonces voy a inscribirme en este curso de cocina Que yo quería O quiero ir a averiguar Una especialización en la universidad O quiero Bueno, lo que quiera usted hacer Conclusión El ejercicio de hoy es Practicar Quitar la atención De lo que él hace Deja de hacer Esto no es para entender Esto es para hacerlo Es para practicarlo ¿Sí? Eso es la abstinencia En este contexto En este grupo La abstinencia es Quitar la atención De lo que él hace Deja de hacer La abstinencia no es dejarlo La abstinencia es Quitar la atención De lo que él hace Deja de hacer Ahora Si ya la relación se terminó Pues digamos que mucho mejor En el sentido de que Si usted está tratando De De volver en sí De estar tratando De recuperar Su Su tranquilidad Y ya terminaron Pero usted todavía está pensando De dónde estará Qué estar haciendo Eso es lo que hay que dejar de hacer Quitar la atención de ella Y ponerla en usted Si él Le dice cosas feas No es lo que él le diga Es lo que usted permite Quite la atención En lo que él le hace Que es malo Entre comillas Deje de ser una víctima de él Y ocúpese de mirar usted De qué manera está reaccionando Qué es lo que usted está permitiendo Muy bien 310 381 60 16 Somos un grupo Que se llama Mujeres que aprenden A no sufrir por amor Soy Julián Castañeda Psicólogo médico Y de la salud Estos ejercicios diarios Cualquier mujer Que me pueda ver En YouTube Los puede seguir Cada día Hoy es 2 de enero Maravilloso Es el ejercicio de hoy Quien desea ingresar al grupo Ya va a hacer Un entrenamiento Más completo Y así va a Yo le puedo garantizar Que si sigue las instrucciones Usted se va a liberar Se va a aliviar Y la relación Mejorará O en el futuro Tomará un camino diferente No sabemos Puede terminar No sé Pero lo que si le digo Es que usted Va a encontrar una respuesta A su problema De sufrir por amor Muy bien Un abrazo Que estén muy bien 2 de enero Quita la atención De lo que es la ceboja de hacer Es lo único Que hay que practicar Un día Solamente el día de hoy Que usted quite la atención De lo que es la ceboja de hacer Es un día ganado Pase lo que pase Si usted hoy Logra quitar la atención De lo que es la ceboja de hacer Y usted se ocupa De sus cosas De su trabajo De sus hobbies O de cualquier otra cosa Suya Que le aporte A su propia vida Habrá ganado el día Y seguimos Mañana nos vemos Con el ejercicio de mañana Y seguimos